Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Nicaragua Linda y Segura donde juntos promovemos una cultura de prevención desde la televisión. La preparación de las municipalidades desde el contexto multi amenazas ha significado un eslabón muy importante para la buena gestión del riesgo. Una preparación que por supuesto ha sido durante todos estos años y se han fortalecido todas las capacidades de cara a estar mejor preparados. De este tema estaremos hablando el día de hoy. En esta primera parte le presentamos un reporte acerca de cómo el municipio de San Rafael del Norte se ha venido preparando de cara a fortalecer todas sus capacidades ante las diferentes amenazas de acuerdo a sus realidades. Veamos. El municipio de San Rafael del Norte somos una población de 24 mil 373 habitantes. Atendemos 58 comunidades, entre las 68 comunidades, hubo unidades en Victoria, tenemos 12 que son urbanos y las otras son rurales. Tenemos identificadas todas las áreas críticas en nuestro municipio. Un municipio multi amenazas, ubicado a 23 kilómetros de la ciudad de Ginotega y a 190 kilómetros de la capital Managua. Con un majestuoso clima y paisajes hermosos, San Rafael del Norte ha alcanzado un desarrollo importante, vinculando el turismo con la gestión del riesgo para la protección de la vida. Darle gracias a Dios por tantas orientaciones buenas que recibimos de nuestro buen gobierno, presidido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que diario nos están preparando para enfrentar cualquier desgracia que tengamos en Nicaragua, principalmente aquí. Nosotros sentimos que es una gran bendición para este municipio, para esta bella ciudad, de tener todas estas cosas necesarias para poder vivir dignamente, ofrecerle a la población todo lo que necesita, darle un buen servicio y cada día, verdad, esperamos que nuestro pueblo vaya progresando más. Ya hemos hecho alguna obra de mitigación de 40 áreas críticas que teníamos, actualmente solo tenemos 16. Por ejemplo, teníamos una comunidad llamada San Marcos, atendíamos 1.400 habitantes. En esta comunidad nosotros hicimos mejoramiento de cauce, obras de drenaje, igual en el casco urbano y esto ha venido disminuiendo y dándole más seguridad a la familia a través que asumió la presidencia el comandante Daniel. Hemos reubicado viviendas en áreas críticas, ya familias están viviendo seguras. Con el proyecto de vivienda de extrema pobreza podemos dar bastantes respuestas a la familia. Tenemos una amenaza aquí en San Rafael del Norte, que es la falla, la falla sísmica que tenemos aquí, aquí por la iglesia. Esa es una amenaza. También tenemos incendios aquí en el mercado municipal. No solo aquí en el mercado municipal, tenemos también la estación de la gasolinera, que también tenemos que es un riesgo. Y los diferentes puntos críticos que tenemos en los puntos este y oeste de San Rafael del Norte, por deslado. El trabajo en gestión de riesgo ha venido acompañado de una buena organización y preparación garantizada desde la gestión municipal. Es un municipio pues multi amenaza y estamos bien organizados. El comopre lo tenemos bien consolidado, participan todas las instituciones y ahí estamos listos para dar atención en cualquier momento y en cualquier circunstancia a la familia. Actualmente tenemos 14 áreas críticas. De las 14 áreas críticas tenemos 5 rurales y las otras 9 las tenemos aquí en el casco urbano. Hace tres años se inauguró la dirección de bomberos aquí en San Rafael del Norte. Eso es de mucha importancia ya que ahora nosotros la población en sí cuenta con una delegación para las diferentes incidencias que se presenten en el municipio. Trabajamos de manera articulada con las diferentes instituciones. Nosotros como Bomberos Unidos hemos capacitado en lo que es primero auxilio, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Gracias a nuestro comandante Daniel y a nuestra compañera Rosario, que ellos están pendientes por cualquier evento que se pueda dar y nosotros también a la hora que sea estamos dispuestos sobre la seguridad que nosotros damos a nuestra población. Tenemos brigadas en cada barrio, en distintas comunidades. En las comunidades tenemos las brigadas de los puntos críticos que nosotros les damos atención. El 21 ya tenemos el primer ejercicio nacional de salvaguardar la vida y entonces nosotros le damos atención 15 días antes para prepararnos y lo mismo aquí en el municipio de San Rafael. Contamos con las brigadas diseñadas para cualquier evento. La experiencia ha marcado un antes y un después en el tema para quienes trabajan desde el territorio. Bueno, anteriormente nosotros no teníamos cómo hacerle frente a una situación de esta. Vamos a actuar de la mejor manera porque contamos con los planes familiares que se han elaborado con los niños en las aulas de clase. De igual manera nosotros trabajamos con los estudiantes en los simulacros. Ya no es desconocido para el padre de familia que tal vez en ocasiones anteriores se desconocía esta situación. Hoy en día los padres de familia junto con sus estudiantes y a nivel del docente estamos mejor preparados porque se le han dado charlas a los estudiantes, a los padres de familia y nos ha venido a ayudar mucho en cuanto a la organización que tenemos con padres, estudiantes y docentes a nivel de la comunidad. Lo que queremos nosotros es que el satisfactorio sea un familiar y que tenga la confianza en el buen gobierno. Por ejemplo, nosotros tuvimos experiencia en el 98 cuando el huracán Micho, nosotros se hizo un deslizamiento en una comunidad llamada El Carrizal y el alcalde de turno, igualito que lo que pasó en Cozoltega, desconocía qué es lo que estaba pasando. Al informarle había siete hermanos de nosotros muertos dentro del deslizamiento y él dijo que en San Rafael no ocurría nada. Al contrario, tuvo que levantarse la militancia y ir a hacer este tipo de rescate por conocimiento que uno tiene ya militares y a uno le nace pues lo que es la solidaridad con los hermanos. Y ahora que estamos organizados ya nos damos pues a la deriva. Si hay que ir a atender un evento, llaman a la jefatura municipal, se manda a hacer la verificación y actuamos pues tal y como lo hicimos en el ejercicio. Y eso lo tenemos generalizado en todas las comunidades. Nosotros damos acompañamiento a los doce ejercicios escolares que se hacen en el año y a los cuatro ejercicios nacionales. Ya la gente le pregunta en cualquier barrio o comunidad. ¿Cuándo tienen ejercicio? El último jueves de cada tres o cuatro meses. Otro punto a favor son los procesos de preparación y concientización de los habitantes de la zona, afianzando el conocimiento, pero también la práctica. Día a día nos están preparando para poder dar una mejor atención a toda la población, a toda la comunidad, porque no solamente en la ciudad, sino que también en las comunidades. Se puede orientar a las personas de qué manera no se puede ocasionar un incendio, cómo lo pueden prevenir. Los niños en la escuela se preparan, los maestros están preparados también para dar estas orientaciones. Tantas cosas, ¿verdad? que antes no se podían prevenir, pero que el día de hoy, gracias a Dios y a este buen gobierno, podemos darle respuesta a nuestro municipio. Aquí en el casco urbano, por los barrios, en las comunidades, por sectores, es decir, todo el municipio está bien organizado para enfrentar cualquier evento. La elaboración de los planes familiares, ahí fue lo que más impactó en la familia, porque desde los niños llegó al hogar y acá la familia ya conoce todos los riesgos que tiene en su entorno. Después articulado al plan comunitario, entonces esto nos dio una gran fortaleza. Fueron los planes familiares, el comunitario articulado al plan municipal multiamenaza. La gente se ha empapado. Hay veces que a la gente no le gusta participar en los ejercicios de salvaguarda de la vida, pero está anotando y ahí se están empapando del tema. A la hora de hacer todo el mundo sabe qué hacer, porque hay algo, llamemos al puesto de mando, llamemos a la compañera política y para darle respuesta a la gente, ya sabe qué hacer a la hora de esto. Ya no salen disparados uno por uno a hacer cosas, sino que hacen de manera organizada en el municipio. En la continuidad está el resultado. Por ello, el tema de gestión del riesgo es una constante en todos los espacios de este municipio. En todas las actividades que se hacen, siempre estamos mirando el tema de gestión de riesgo. Por ejemplo, hay una reunión en el mercado, se está hablando con los mercados de eso. Más que se están actualizando los planes multiamenazas, en las visitas que se hacen casa a casa de cualquier evento, siempre estamos llevando el mensaje. Entonces, sí, la gente tiene una gran conciencia y esto nos hace más fácil la organización y atención a cualquier emergencia. Ya tenemos preparado para el próximo ejercicio. Tenemos 14 ejercicios escenarios, de los cuales van a hacer 6 mediáticos. Para darles más atención a eso, con más prioridad. Tenemos el primer ejercicio que va a ser el 21. Nosotros tenemos que visitar los puntos críticos de San Rafael del Norte. Porque como nosotros decíamos anteriormente, no solamente son los bomberos los que dan la primera respuesta, sino también la población. Antes de que nosotros lleguemos a una incidencia, es la población la que está ahí. La que está ayudando a cómo sacar si hay víctimas, la que está ayudando a cómo sofocar una combustión. Ellos son los primeros. Entonces es importante que tengan conocimiento en diferentes temas que nosotros les llevamos. Poner en práctica lo que ya hemos aprendido y lo que nos falta por aprender, de que no dejemos que esto se nos apague. Tenemos que mantenerlo así, vivo, porque no sabemos en qué momento vamos a tener una situación de esta. Entonces hay que tomar con responsabilidad estas situaciones y seguir adelante. Disfrutemos de este verano con responsabilidad. Si visitamos las playas, tomemos en cuenta estos prácticos consejos. Para protegernos del sol, vistamos colores claros. Utilicemos cremas con alto índice de protección solar. Protejamos nuestros ojos con lentes de sol. Y lo más importante, hidratemos nuestro cuerpo consumiendo abundante agua a lo largo del día. Prevenir es vivir, unidos y unidas, por el bienestar de la familia y la comunidad. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del SINAPRED. El año pasado murieron 900 personas por accidente de tránsito. ¿Cuál cree usted sea la cifra aceptable para este año? Esa misma pregunta se la hicimos a varias personas y estas fueran su respuesta. 40 de 80 personas que murieron. 30 personas. Como unas 20. Y ahora, ¿cuál sería la cifra aceptable? Una de 16 personas. ¿Seguro? ¿16 personas? Sí, 16 personas. Bueno, así se miran 16 personas. Pero ahí está mi familia. Y ahora, ¿cuál sería la cifra aceptable? Ninguna. ¡Papá! El accidente de tránsito nos afecta a todos. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Policía Nacional. Honor, Seguridad y Servicio. Los planes de respuestas familiares multiamenazas nos preparan para proteger la vida. Por la seguridad de nuestra familia. Porque juntos y organizados. Podemos hacer la diferencia. Para continuar construyendo una Nicaragua linda y segura, yo me preparo con mi Plan de Respuesta Familiar. Con nuestro Plan de Respuesta Familiar, nos seguimos preparando para proteger la vida. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. SINAPREP. Somos todos. Gracias por continuar en sintonía de su programa Nicaragua linda y segura. El turismo en el país ha sido la base de la economía de muchos municipios. Uno de estos es San Juan del Sur. Veamos en el siguiente reporte cómo la preparación de este municipio altamente turístico pero con riesgo ha sido fundamental para la salvaguarda de la vida. El municipio de San Juan del Sur, conocido por ser altamente turístico, ha venido trabajando exitosamente en la promoción de una cultura de prevención del riesgo a desastres vinculado a los riesgos existentes. Desde el municipio de San Juan del Sur, hemos venido preparándonos desde la familia, que podamos nosotros la familia desde nuestro hogar identificar nuestro riego, pero sobre todo por tener esa preparación constante que hemos venido realizando a través ya de muchos años y ganando la experiencia. También vamos trabajando desde el gobierno local para esos puntos que nosotros llamamos de riesgo, poderlos venir evacuando y poder venir mejorando la calidad de cada uno de nuestros habitantes. El trabajo de gestión del riesgo a desastres que se desarrolla en San Juan del Sur está estrechamente vinculado al desarrollo económico, cultural, tranquilidad y seguridad de las familias. Eso llama a la detención, llama a los visitantes, porque tenemos un destino turístico seguro, limpio, y sobre todo en este caso que estamos al frente de una unidad que está respondiendo ante cualquier emergencia. Pues nosotros lo valoramos muy bien porque es algo bueno que ha estado haciendo el gobierno hacia el pueblo de Nicaragua, sino también al turista extranjero, que tratan de protegerlos de lo más que puedan, y para mí ha sido una talificación bastante buena. Venimos trabajando con ellos, ese amor al municipio, esa preparación que debemos de tener, es parte incluso de nuestros requisitos. No se puede matricular un negocio nuevo si no cuenta con un plan de respuesta ante cualquier amenaza que pueda tener el municipio. Que eso nos permite fortalecer el trabajo que nosotros tenemos en conjunto y es de esa manera que nos preparamos. Por su alta plusvalía turística, desde los diferentes establecimientos, se trabaja en un enfoque integral para el desarrollo sostenible en la calidad de vida y el servicio. Pues se fija, pues nosotros tenemos rotulado cada señalización que se debe tener en todo negocio. Entonces, es un lugar bastante amplio, donde tenemos varias puertas también por cualquier tipo de emergencia que pueda haber. Y sobre todo, pues contamos con bastante seguridad para mantener siempre a nuestros clientes seguros. Es más, cuando suenan las alarmas, así cuando están haciendo un simulacro, nosotros les explicamos a los clientes y también les enseñamos la ruta de evacuaciones. Por un todo caso, pues llegue a suceder algo. Y dónde, cómo pueden ellos buscar un lugar más seguro para que puedan estar bien. Año con año, el Estado Victoriano pues tiene como parte de sus iniciativas y sus funciones garantizar lo que es la seguridad de nuestros huéspedes y nuestro personal también interno. Participamos activamente. Tenemos relación directa con autoridades como la alcaldía, el INTUR, el Ministerio de Salud, con todo lo que tiene con la parte del gobierno nacional, gobierno local, donde pues nos capacitan, asistimos a las reuniones. Entonces, estamos con el SINAPRES también alerta a los que hacen ellos las actividades, damos de vocación, de práctica. En este caso, cuando el SINAPRES pues da las alertas. Entonces, estamos en contacto de comunicación con las autoridades locales. Hemos creado diferentes planes con nuestro personal y con nuestro equipo de trabajo para atender a todos los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan aquí en San Juan del Sur para recibirles con la mejor calidad del servicio, atención al cliente, y de igual manera practicando todos los sistemas de prevención con los ejercicios que hemos estado trabajando con nuestro personal ante situaciones emergentes. La municipalidad trabaja la permanencia de la gestión del riesgo, logrando reforzar las estrategias en temporadas altas. Y en esta temporada que nosotros consideramos nuestra temporada alta, ya nuestra familia, ya nosotros estamos haciendo brochures, ya nosotros estamos poniendo incluso los mapas, en los múpilos ponemos los mapas para que nuestras familias se puedan guiar, para que todos puedan tener el control de qué hacer en un momento de alguna emergencia. Eso es una preparación constante. Mantenemos brigadistas, incluso nuestro personal que trabaja para el gobierno local, mantenemos toditas las instituciones activadas de cara a que esta preparación de nosotros sea siempre en constante evolución. Ser parte de la Brigada Brimur ha llenado un poco más nuestras expectativas, ya que como miembros de la comunidad siempre hemos estado apoyando los proyectos sociales, los proyectos comunitarios, y ser parte de la brigada nos ha ayudado a acercarnos más a la gente, que ellos miren el respaldo de nosotros como parte de la brigada y a estar un poco más seguros ante cualquier eventualidad. Nos hace saber muchas cosas que antes casi no sabíamos, era un mito, como esto de las alarmas que suenan cada vez que hay un temblor, el SINAPRED, las reuniones que nos dan, el apoyo de persona a persona, de qué haríamos en un caso catastrófico, ya todas las medidas de seguridad, importante es tomarla a la hora de un desastre. Hemos estado trabajando en diferentes talleres, capacitaciones, y estamos totalmente dispuestos a recibir a todos los clientes para esta temporada con toda la seguridad y el servicio de calidad. Para los prestadores de servicios, adoptar buenas prácticas garantiza seguridad y confianza de sus visitantes. Bueno, porque eso no, o sea, se siente como más seguro uno, ya, el chaleco que siempre exigido, ya, siempre lo está exigiendo la naval como transporte acuático, lo exige el chaleco, la seguridad, y cuando le hacemos un tour de lo que es Norfling, también anda uno de nosotros, un líder, anda con ellos en el agua, por cualquier cosa, ya, para darle seguridad. Ya que contamos con ese número de seguridad, llámese en radio, llámese chalecos de seguridad, y el personal. Y una de las actividades que nosotros hacemos como Rana Tour, es lo que es la pesca, llámese la pesca deportiva, llámese la pesca fondo. En este momento, los meses de enero, febrero, marzo, lo que son los avistamientos, las ballenas que emigran del sur para el norte, el snorkeling, los atardeceres, tenemos un sinnúmero de actividades acuáticas, para recrearse, familia nicaragüense, los invitamos a que venga, y aquí tenemos todas las medidas de seguridad. Entonces, esa parte nos facilita la labor, ante cualquier eventualidad, que pueda ocurrir un siniestro, algún tema, pues que Dios nos lo permite, primeramente, que ponga en riesgo la vida de nuestros colaboradores, y nuestros huéspedes, nosotros estamos preparados para enfrentar esa eventualidad. Estas acciones también generan una promoción de la conciencia participativa y coordinada para el resguardo de la vida y la economía local. Cada vez que va a haber simulacro, nosotros nos avisan con anticipación, y al día del ejercicio, nosotros siempre tenemos que participar, pero de igual manera se le explica al cliente, para que ellos no se asusten, porque es el cliente que se asusta, entonces les explicamos, pues ya que es un simulacro que hace el gobierno para el bienestar del pueblo. Hoy en día, si nosotros les decimos, viene una tormenta, todos nos ponemos en la misma activación, todos sacamos nuestros medios de trabajo, se ponen en lugar seguro, las familias salen inmediatamente, aquel que se fue para el mar por cuatro días, cinco días, una situación de alerta, inmediatamente se la hacemos salir. Hay una conciencia creada, que es la que hemos venido trabajando, y esa conciencia que hemos creado, es lo que ha sido el éxito, y por supuesto, la comunicación. Esa comunicación que nosotros tenemos desde el nivel central, hasta el nivel local, comunitario, para nosotros es muy importante, permite que las familias se preparen en todos los momentos. La Brigada Abrimur, nosotros hemos estado en capacitación constantemente, hemos tenido el apoyo, el respaldo del SINAPRED, de los bomberos, de las instituciones, la policía, la alcaldía, y hemos estado periódicamente reuniéndonos cada quince días, cada mes, para poder abordar los temas importantes. Hemos tenido capacitación en primeros auxilios, en contra de incendios forestales, y también hemos hecho los ejercicios en los simulacros multiamenazas, y hemos estado muy activos. Contamos con lo que son brigadas de emergencias, ya establecidas, en nuestro manual de comisión mixta. También tenemos un plan de emergencias, ya también autorizado, revisado por los bomberos. Tenemos acceso a evacuación, tenemos todo el tema de extintores, tenemos sistemas contra incendios, tenemos las habitaciones que están preparadas también para el caso de huésped que tienen alguna incapacidad física, pero tenemos ya esas rutas de evacuación. Año con año, pues nosotros nos capacitamos con las autoridades correspondientes, en planes de emergencia, los deprimidos auxilios. La capacidad de preparación y respuesta es reflejada en los resultados de un municipio altamente organizado y con una población que conoce su entorno físico y social. Hemos enlazado con las instituciones, la Cruz Azul, los bomberos, la Fuerza Naval, articular para cualquier eventualidad, por ejemplo, en los primeros auxilios para algún intento de sumersión en el agua o por lo menos isolación, entonces estamos capacitados para atenderlo. También en el caso de que trae agua, podemos poderle brindarnos primero auxilios. Nuestra gente se mantiene muy informada. Hay un pequeño temblor a altas horas de la noche y hasta la última comunidad del municipio te lo reporta. Si hay algo, si nos pasa algo, la organización que tenemos es nuestra fuerza, la comunicación que se tiene, esa es nuestra fuerza. Y en este momento, nosotros sentimos que hemos llegado a la conciencia de toda la familia y que toda la familia están en esa misma sintonía. El gobierno ha hecho muchas cosas buenas, positivas. De igual manera, acá nos cuidamos entre todos, ¿me entienden? Entonces, pues que tengan confianza hacia nosotros y que nos visiten. No solamente pues nosotros, pueden visitar la mayoría de los lugares, que también somos como una familia todos, que nos apoyamos entre todos. Hemos estado trabajando de la mano con las instituciones y de igual manera con la municipalidad en todos los ejercicios y de igual manera ante sistemas de prevención con todo nuestro personal, nuestro equipo, tanto cocina, bar, meseros y todo nuestro equipo de trabajo ya está totalmente capacitado para atender en cualquier eventualidad que se nos presente. Hemos avanzado mucho en este sentido porque anteriormente incluso cuando nos miraban preparándonos ante un ejercicio, ante un simulacro, nuestras familias lo miraban como algo que no es conmigo. Sin embargo, ahora nosotros podemos notar que nuestras familias están inmersas, que son parte de ellos, que quieren ser parte de ellos y bueno, y que nos preparamos por si en algún momento pudiera haber una catástrofe y creo que esa es la búsqueda que vamos haciendo todos. Hemos creado conciencia, comunicación y organización que creo que son el éxito para lo que tenemos en este momento. Para ser héroes no necesitamos superpoderes. Para ser héroes necesitamos un plan. Un plan donde podamos ganarles a todos los fenómenos que afectan al país. Esto lo podemos hacer si trabajamos juntos. Si el clima está teniendo cambios, nosotros también podemos hacer un cambio. Hagámoslo todos unidos y organizados. Pongamos en práctica nuestro plan comunitario de respuesta y juntos salvemos la vida de nuestros hijos, de nuestras madres, abuelos, hermanos, vecinos y, por qué no, nuestros medios de vida. Elaboremos y practiquemos nuestro plan comunitario de respuesta ante multiamenazas. Juntos, procurando mayor seguridad. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Sinapred somos todos. En Puerto Cadeza también actualizamos nuestro plan de respuesta familiar multiamenaza. Con nuestro plan de respuesta familiar nos seguimos preparando para proteger la vida. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Sinapred somos todos. Los vientos pueden afectarnos de diferentes maneras. Prepararnos juntos es nuestra mejor opción. En casa, revisemos los techos y reclavemos el CIN de la vivienda si es necesario. Evitemos colocar objetos pesados sobre el techo de la vivienda. Reforcemos puertas y ventanas. Podemos los árboles cercanos a nuestras viviendas que generen peligro. Informemos a las autoridades correspondientes sobre postes del tendido eléctrico y cables de alta tensión en mal estado. Para el sector pesquero sigamos las recomendaciones de las autoridades si por razones de fuertes vientos se suspende la navegación. Ubiquemos las lanchas en zonas seguras ante la posibilidad de marejadas. Prevenir es vivir. CINAPRED somos todos. Que la lluvia no lo agarre desprevenido. Que la lluvia no se convierta en tragedia. Nuestra comunidad ya está lista. Nuestro barrio ya tiene un plan. Prevenir es la mejor manera de salvar vidas. Nosotros participamos. Yo participo. Yo también participo. ¿Y vos estás listo? Elaboremos y practiquemos nuestro plan comunitario de respuesta ante multiamenazas. Juntos procurando mayor seguridad. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. CINAPRED somos todos. Esta semana continuó el proceso organizativo del primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida ante situaciones multiamenazas con la presentación de los planes municipales de algunos municipios. Nosotros tenemos ya la preparación municipal en la parte organizativa de este primer ejercicio donde tenemos en práctica 12.000 planes familiares y los 106 planes comunitarios. A esto le agregamos los 76 planes escolares hasta el día de hoy y los planes de los 35 centros institucionales. Tenemos entre ellos seis conglomerados y tenemos todo esto va a ser articulado en el plan municipal dándole prioridad a los siguientes eventos. En el caso de Chinayaga tenemos por terremoto y por incendios agroforestales. Por terremoto vamos a tener 97 escenarios y por incendios forestales tendremos nueve ya que son nueve comunidades de la cordillera volcánica. Estelí Tipitapa San Juan del Sur León y San Rafael del Sur son algunos de los municipios que presentaron su plan de acción en el que incluyen escenarios multiamenazas. Para realizar este ejercicio pues nosotros como tenemos un municipio bastante grande en extensión y en población se prevé que cada barrio y cada comunidad realice su escenario con acompañamiento y apoyo de la parte política es decir 125 escenarios de esto como nosotros estamos divididos en tres distritos de manera política cada distrito realiza un ejercicio mediático y se escoge un ejercicio para el municipal. El CINAPRED continuó esta semana la segunda fase de instalación del sistema de alerta temprana para la cuenca del río escondido como parte del sistema se capacitó a líderes comunitarios docentes bomberos y técnicos de gestión de riesgo en función de lectura de registro de pluviómetros y linímetros instalados sobre la cuenca Muelle de los Bueyes El Coral Santo Tomás y Villa Sandino son parte de los municipios que conforman el sistema de alerta. En el plano internacional la cifra de muertos por el deslizamiento de tierra que tuvo lugar la semana pasada en la región de Davo de Oro al sur de Filipinas ha ascendido a 90 y unas 30 personas continúan desaparecidas de acuerdo a reportes de las autoridades La portavoz de la unidad local encargada de la gestión de los fallecidos y los desaparecidos Lea Añora ha confirmado que 37 personas siguen en paradero desconocido por lo que las autoridades desarrollan operaciones de búsqueda y rescate en la localidad de Maco El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres ha alertado que las inundaciones y deslizamientos de tierras causados por las fuertes lluvias han afectado a más de 1.5 millones de personas de Mindanao de ellas más de 312 mil se han desplazado a otros lugares Hemos llegado al final de esta edición le damos las gracias por habernos acompañado recuerde siempre que puede llamarnos a la línea directa número 100 la cual está disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana ante cualquier situación de emergencia así mismo recuerde comentar sugerir ver esta edición y otras buscándonos en las redes sociales como Sinapred Nicaragua será hasta hasta la próxima hasta el próxima serán hasta la próxima hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina